Aventureros, el día de hoy los llevaremos a uno de los destinos más bellos de Chiapas Un lugar con paisajes increíbles, sabores deliciosos y diversión extrema Haz tus maletas que nos vamos a conocer el chiflón ¡Suscríbete al canal! Esta aventura la iniciamos desde San Cristóbal de las Casas Y para eso nos hospedamos en un lugar encantador, se trata del hotel Villa Mercedes Aquí pasamos una noche increíble llena de comodidad Este lugar cuenta con todos los servicios, uno de ellos es su delicioso restaurante Donde el chef ejecutivo nos preparó una variedad de exquisitos desayunos Los suficientes para tener energía para la aventura que nos esperaban El hotel cuenta con una muy buena ubicación Así que después de desayunar, tomamos rumbo a nuestro destino Para eso, llegamos primero a la terminal de transportes Donde tomamos una van rumbo al pueblo mágico de Comitán de Domínguez Para después tomar otra con rumbo a nuestro destino final, las cascadas del chiflón El transporte nos dejó justamente la entrada principal del centro ecoturístico Donde por último, tomamos un curioso mototaxi hasta la recepción del lugar Ahí, muy amables, nos dieron la bienvenida y nos informaron todas las actividades y servicios que ofrece este maravilloso centro ecoturístico Para iniciar el recorrido, primero caminamos por sus tiendas de artesanías Donde nos enamoramos de los trabajos hechos por manos chiapanecas Te recomendamos llevar ropa cómoda y protegerte del sol Aquí venden bonitos sombreros para que luzcas muy bien en tus fotos Siguiendo la aventura, caminamos algunos metros y nos encontramos en el inicio del sendero Para llegar a la impresionante cascada Velo de Novia Es importante mencionar que se están tomando todos los protocolos de sanidad para que te sientas seguro en tu visita En un sendero lleno de árboles, a la orilla del río San Vicente, llegamos a nuestra cabaña El lugar donde pasaríamos la noche El centro ecoturístico Cadenas de Cascadas, El Chiflón, cuenta con opciones de hospedaje Habitaciones cómodas, a pocos metros de la entrada principal O para quienes vienen con amigos o familia Una buena opción son las cabañas duplex Que se encuentran a un lado del río Ahí mismo está la opción más aventurera, el camping De verdad que te recomendamos pasar ahí la noche Es una experiencia inolvidable ¡Suscríbete al canal! Despertar, sentir la fresca brisa de los árboles Y el sonido del río al amanecer Es una experiencia que sí o sí tienes que vivir Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos En una tranquila caminata por el sendero Visitamos las cinco imponentes cascadas que conforman el recorrido Primero pasamos a la cascada El Suspiro Y como su nombre lo dice, es un suspiro al corazón A unos cuantos metros descendimos a la cascada Ala de Ángel Donde aprovechamos para tomarnos muchas fotos Y conectar con la naturaleza ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos la ruta y después de 700 metros Llegamos a la imponente Velo de Novia Una caída de agua de 120 metros Esta es la cascada más famosa del lugar Y te recomendamos darle tu tiempo Para contemplar su majestuosidad Aquí hay distintos miradores Uno más imponente que otro El mirador principal se encuentra en las faldas de la cascada Y es ahí donde el espíritu de la cascada se fusiona con el nuestro Déjate empapar con la fresca brisa Si tienes alma aventurera Te recomendamos seguir el sendero hasta la cascada La Quinceañera Te aseguro que el esfuerzo vale completamente la pena Estas dos últimas cascadas son ideales para pasar tiempo de meditación en silencio Ya que aquí no hay mucha gente Si vas con tu pareja será un excelente lugar para tomarte unas fotos muy románticas Y como todo lo que sube baja Es tiempo de dejar la tranquilidad de las cascadas Y disfrutar de una aventura extrema En la tirolesa En total son tres que hacen un recorrido de mil metros de pura diversión ¡Suscríbete! 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 Después de bajar las tirolesas Nada mejor que una deliciosa comida en el restaurante El Paraíso Que además de sabroso Tiene precios muy accesibles ¡Suscríbete! 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 disfrutar el chiflón es sumergirse en la naturaleza porque no también en el azul de sus aguas para visitar este maravilloso lugar y pasar una gran experiencia aquí te dejamos nuestras recomendaciones número 1 viste con ropa cómoda y fresca recuerda que tienes que caminar bastante número 2 utiliza protector solar y repelente amigables con el medio ambiente 3 respeta las señales y no te salgas del sendero 4 no tires basura ayuda a que este tipo de lugares sigan siempre verdes y 5 disfrútalo ya sea solo con amigos o en pareja este lugar se quedará guardado para siempre en ti sin duda alguna hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno recuerda que solo se vive una vez pero si se hace bien una vez será suficiente aventureros hasta aquí el vídeo espero que se animen muy pronto a visitar este maravilloso paraíso chiapaneco te aseguro que no te vas a arrepentir yo soy eric y turiel esto es bitácora recuerde viajemos juntos hijo de ti ś b la 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 Gracias.